Porque estamos en comunicación telefónica con uno de los protagonistas de este viral que se hizo hace unos días. Pero les quiero mostrar a ustedes, por si no lo vieron, el video de lo que pasó. Porque ustedes saben que la conga viene realizando una gira por Europa, por distintas ciudades. Estuvo en Barcelona, estuvo en Milán, estuvo en... Y bueno, en una de estas ciudades, en Italia, pasó esto que van a ver ahora. Mirá, pone ahí el video para que la vea la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube. Estaba ahí cantando el tema Si me dices que sí. Atento porque el tema tiene mucho que ver con esto. No, fue casualidad. El chabón estaba bailando con una señorita que es su novia. En un momento le dio la vueltita, se agachó, se puso ahí de cuclillas, de rodillas y sacó pelo anillo. Dijo, ¿te querés casar conmigo? Y ella, suponemos que le dijo que sí, porque ahí le encaja un besazo. Pero lo tenemos ahí en comunicación, se llama... Santi, Santi Vargas. ¿Cómo estás, Santi? Hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien, te vemos que estás ahí tomándote un vinito. Una cervecita. Ah, una cervecita. Ah, una birrita, una birrita, tranquilo hoy. Bueno, contame un poco de cómo fue eso. ¿Le propusiste casamiento a tu novia? Bueno, eso, en realidad, yo traté de comunicar con unos chicos de la conga. Porque quería que la nombraran a ella por el micrófono y le dijeron que había alguien que le quería preguntar algo. Sí. Pero no hubo forma, traté de hablar con Titi, con Chabatón y con el colorete y con todo y la les hablé hasta por Instagram a ella, pero no, no hubo forma. Eso, ¿por qué no hablaste conmigo, Santi? Eso, ¿por qué no hablaste conmigo? ¿Qué? No, a ver. Sabía. Si no sé, es más, en mi comunidad llamamos hasta el representante y todo, y no, no nos dieron balas, pero bueno, la idea era ese tema y justo se conectó con el otro de Latido, que también está buenísimo, nos re gusta los dos y nada, fue inolvidable, fue hermoso. Ibas ahí decidido, vos decías, no, yo quiero darle esta sorpresa, ya lo habían charlado antes por las dudas, viste que por ahí hay que tener en cuenta eso, no, ya sé que si me dices que sí, pero no, ya sé que te diga que no. No, sí, 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 algo allá, ya habíamos hablado entre los dos. Ya, ya, era sabido que nos íbamos a casar, solo faltaba que se lo dijera yo que sí quería ser mi esposa, digamos. Ah, y cómo se lo, me encanta porque vos estabas bailando, ahí diste la vueltita, ella como que seguía en una bailando, le costó caer un poco. Encima, sí, ella sí, cuando me vio así, no entendía nada, y dice, ay, cuando vio la anillo, se puso muy loca. Sí. Ahí cayó. Y contame vos, ¿hace cuánto que estás viviendo allá? Yo estoy acá en Europa hace ya dos años, me estoy con acá con Meli. Ah, estás ahí. Ahí está. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Vos, hola, ahora sos la novia, la futura esposa. La futura esposa, sí. Bueno, contame un poco vos las sensaciones de qué sentiste ahí cuando en un baile de cuarteto te propusieron casamiento, ¿cómo fue el tema? No, primero que nada el baile fue como muy esperado, ya apenas sacaron la publicación de que iban a hacer el baile en Europa, la gira, yo le mandé la publicación a Santi y le dije, mirá, tenés que ir, porque yo no sabía que me iba a venir para acá, después cuando me enteré que iba a venir a vivir acá con él, le dije, tenemos que ir a ese baile. Y dijo, sí, sí, ya vamos a ver cómo hacemos. Y bueno, se nos dio, fuimos allá, o sea que era un baile especial. Y fuimos, estuvimos ahí, yo no me lo esperaba. Estuvimos a Mani. Yo, André. Y nada, cuando lo vi ahí, no lo podía creer, vi el anillo en la mano, ahí está. Ah, qué hermoso. ¿Hace cuánto que están de novio? A fin de mes se cumplen dos años. Dos años. Bueno, ¿y ya? Y tuvimos dos años casi separados, un año y medio separados. No, ¿en serio? ¿Un año y medio separados? Sí, sí. Nos conocimos tres meses antes de que yo viajara. Y fue como que le dije, bueno, si me querés acompañar a esta locura, vamos. Y me dice, sí, una, vamos. Y bueno, se hizo esperar el viaje, se hizo esperar todo y... De a poco se dio la ciudadanía mía, de a poco me fui estableciendo yo acá en Italia. Yo empecé como la plata, ahora estoy como chef en una cocina, en una bracería. Así que, por suerte, estamos re bien. Y estamos muy contentos. Sí. ¿Y se van a quedar, se van a casar allá? El patio de mi casa está en mar. No, no me digas. Atrás de mi casa está el mar, prácticamente. ¿En qué ciudad vís vos? Te lo juro. En Francavila, el mare. En la región de Abruzzo. Mirá. ¿Y se van a casar allá o se van a venir a casar acá? No, no, pasemos en civil acá y después tenemos un planeo de hacer la fiesta gigante allá en Córdoba. Claro, están todos acá los cordobeses, toda la familia con más ganas de ir a la fiesta. Claro, claro. ¿Cómo estás, Santi y Meli? Con el tema de la propuesta que vos dijiste, bueno, ya está, en el baile de la conga le propongo. Pero hubo cómplices ahí, amigos, que dijiste, che, mira, voy a hacer esto, dame una mano. No, güey. O sea, te mandaste solo. Te fui solo. Y justo antes de entrar, nos encontramos unos chicos de San Francisco y gente de Córdoba también. Y ya empezamos a hablar, ya nos empezamos a escuchar la tona de nosotros. Hey, empecé, ¿qué es esto, qué es lo otro? Ya, ya se armó el desastre ahí. Y cantaron la primera canción y ahí nomás el toque, cantaron la canción con la que yo pensaba proponer el casamiento. Ah, fue en el comienzo del baile. Y ahí nomás cuando le dije, no, la puta madre. Dios, ¿qué hago? Y bueno, el otro día estaba en la mía. Le digo, fílmame y le voy a proponer el casamiento de mi novio. ¿Qué? Dice, sí, 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 bueno, yo te filmo, yo te filmo, yo te filmo. Y me estaba filmando y en eso cae un otro loco más que estaba ahí con nosotros, un gordo gigante que sale aplaudiendo. Y me quería llevar. Y le digo, pará, 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 pará. No, no, vamos, 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 vamos. Y me llevaba. Y le digo, no, pará, pará, que el tipo me va a proponer el casamiento. ¿Qué? Y me dice, sí, sí. Y le digo, ah, disculpa, disculpa, disculpa. Entonces ahí lo pusimos a bailar. Casi te cae la propuesta. Y salió como salió todo. Claro, casi me cae la propuesta. Ahora no, por eso. No es el momento, amigo. Me cuantos tantos días no me lo cagaban, claro. Bueno, bueno, salió todo perfecto. ¿Y ya tienen fecha del civil allá de la fiesta de acá o todavía eso lo van viendo? Lo de la fiesta de allá todavía no. Pero la del civil tenemos pensado para el 29 de julio. Ah, ahora, en breve, en un mes, un mes y medio, por poco. En el mes que viene, sí. Hermoso. Sí, 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 sí. Hermoso. Che, chicos, y quiero que me cuenten ustedes. En pleno verano. Sí, qué lindo, verano europeo. Quiero que me cuenten cómo es un baile de cuarteto en Europa. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Que vaya a la conga, que ahora están yendo todos para allá. Sí, sí, mira, este en particular fue al aire libre. Así fue como si fueran las colectividades. En Alta Gracia. Sí. Una cosa así. Me gusta el paralelismo, sí. No había tanta gente como en otros bailes. Sí, había un montón de gente, pero no como en otros bailes, como por ejemplo en Barcelona, en Roma y todo eso. Pero estuvo espectacular el baile. No tuvo esos cortes como la de nosotros, que son siete horas de baile, pero estuvo espectacular, estuvo precioso. Además se ve ahí en el video que era de día. Era de día, no, ahí empezó a las nueve y media y acá a las nueve todavía es de día, nueve y media ya es de día. Ah, tempranito, claro. Claro, claro, hoy terminó a las once y media, doce casi. No, dos ahorita y media, bien. Claro, sí, lindo show. Sí. ¿Cuánto salía la entrada? Treinta euros la pagamos. Sí, más o menos lo que están cobrando todos cuando van para allá. Bueno, ¿y qué te parece a vos que las bandas de cuarteto ahora vayan para esos lugares? Es como que para los que están viviendo ahí me imagino que debe ser como un poquito de Córdoba allá, ¿no? No, no sabés cómo nos sentíamos nosotros. Estábamos entrando y estábamos. Claro, parecía que estábamos en Córdoba, todos cordobeses. Las tonadas cordobesas, ver la gente bailando y todo, nos sentíamos como que estábamos allá. No, no, fue espectacular. Mirá, ahora estamos comiendo, se llaman arrostichinis, que son como brochet de carne de oveja. Es grasa, carne y grasa, así todo así, en fila. Qué hermoso. Qué raro que suena eso, de carne, sí, de corderito, claro. Corderito, sí, claro. Y cordero. ¿Está bueno? Te veo que lo estás disfrutando. Muy bueno. Mirá, acá estamos tomándonos mate. Nosotros también estuvimos tomando mate hoy a la siesta. Te convido un mate virtual por acá. Bueno, chicos, les mando un cariño, saludos ahí a toda la gente. ¿Están con amigos ahora comiendo algo? ¿Qué están haciendo? Estamos con amigos, una pareja mía de Alta de Asia. Hola, más cordobeses. Todos cordobeses. Del mismo pueblo. Y el otro está allá, mirá, a ver, te voy a mostrar si se puede. A ver. Vamos a hacer unos arrastichinis. Arrastichinis. Ya meten, entonces me dio ganas de probar eso. ¿Qué onda? Alguien que nos preste un cordero para así. Alguien que nos preste un cordero. Después lo devolvemos. Mirá qué lindo eso. Oh, mirá la pinta que tiene. Qué bien que se ve esa parrilla. Y acá atrás tengo el mar. A ver, venílo, no. Ay, a ver, un sonidito de olas. Acá tenemos la arena y se empiezan a escuchar las olas. Qué hermoso, qué lindo. Bueno, chicos, son unos bendecidos de poder vivir en un lugar así, de poder tener ese paisaje. No tienen bailes todos los fines de semana como tenemos acá, pero se disfruta igual. Muy verdad. Ahí se siente. Eso es una ola. Ese sonido extraño es una ola. Qué lindo. Listo, la vi, la vi. La viste. Y ahora me parece que está por medio un tormentón porque está refusilando por allá atrás, así que. Ah, no, bueno, aléjense entonces del mar, por favor, te lo pido. Sí, olvídate. Bueno, muchísimas gracias, Santi, por la comunicación. Queríamos conocer un poco su historia, la de los cordobeses que van y que pueden vivir un baile de cuarteto y encima ahí con el agregado de propuesta de casamiento. Propuesta de casamiento. No, gracias a ustedes, chicos, y quiero agradecer a toda la buena onda que nos tiraron, la mayoría de la gente. Sí, yo lo dejé. La mayoría de la gente siempre está el comentario raro, pero bueno, normal. Nah, no le debo. El que critica es por envidioso nomás, porque también quisiera hacer lo mismo y no le salió. Claro. Claro, no, por un romántico ahí con ese tema. Claro, son venadores, ya está. Lo que sí, Santi, Santi, lo que sí, dejaste la hora muy arriba, o sea, para después, para el resto, queda como... Sí, ahora ya no sé cómo voy a hacer. Ahora ya no sé cómo voy a hacer. Hoy, por ejemplo, le cociné bien rico, le hice una ensalada a César, toda decorada, así, bien pulenta. Y me dijo, ah, bien, me dice. O sea, que... Está buena la ensalada. Todo lo que las pibas quieren, propuesta de casamiento en la conga, que te cocine. Te cocine todo. Espectacular. Nada. Gracias, Santi, te mando un beso grande. Saludos a Meli y a todos los chicos cordobeses. Que anden muy bien. Les mando saludos a toda Córdoba. Iván...